Unos lo aman, otros lo odian, pero para neutralizar posturas podemos explicar las raíces de tan polarizante género musical que tomó fuerza hasta hace pocos años, el reggaetón. Hay dos versiones sobre el surgimiento de este género. Unos afirman que surgió en Panamá y otros en Puerto Rico, país de donde provienen la mayoría de sus intérpretes. Y así como tiene dos posibles lugares de procedencia, también tiene dos orígenes musicales. El reggae de Jamaica y el rap de Estados Unidos, es así como se fue formando un híbrido musical que tocaba ritmos latinos y cuya circulación era de manera clandestina en Puerto Rico debido al lenguaje utilizado en sus letras que abordaban los temas de violencia en las calles, sexo y drogas. Los primeros sonidos de reggaetón se le atribuyen al rapero boricua Vico Si, quien comenzó a hacer rap con tintes de reggae jamaicano entre los años 1993 y 1994. El nombre de reggaetón se le dio como un aumentativo con el sufijo on, que no es más que un modismo de Puerto Rico para designar amplitud y tamaño grande a las cosas. En pocas palabras significa un reggae grande. Un ejemplo representativo de la fusión entre reggae y rap fue Playero 37, un compilado de canciones donde participan los primeros exponentes como Daddy Yankee, OG Black o Master Joe, mientras que en Panamá están las otras compilaciones tituladas The Creation One y La Cripta Uno. De ser un género difundido de forma clandestina entre la juventud del Caribe, la proliferación hacia lo comercial y pop del reggaetón fue algo inesperado en el momento que entró a Estados Unidos en los años 2000 con un notable cambio en el sonido de producciones mucho más elaboradas con alto presupuesto. Sus exponentes hasta ahora más fuertes son el mismo Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel, Ángel y Chris, Evie Queen y Nicky Jam. En los últimos años el reggaetón dio un giro y una nueva vertiente suena ahora, el denominado género urbano, llamado así para estandarizar este ritmo que es interpretado por figuras jóvenes y frescas. Incluso hay intérpretes del pop que le apostaron a esta influencia musical como Enrique Iglesias o Mark Anthony, mientras que Maluma, Piso 21, Ciencio, los mexicanos Mario Bautista y Atles se dedican por completo a este. Y otros poperos que han colaborado con reggaetoneros o introducen en su música este sonido son Carlos Vives, Luis Fonsi, Shakira, Ricky Martin y Rake. Más allá de los gustos y las preferencias, el reggaetón no es más que una manifestación cultural que ahora se ha convertido en un símbolo de identidad de los pueblos latinos, en resistencia al imperialismo de la música por parte de Estados Unidos. Gracias por ver este manifestante video, no olvides darle like y nos vemos en el siguiente. Esto es Chidísimo.